Ahora, vecino, hazme el amor, hazme el amor, saldín, hazme el amor, hijo de puta, no. Eso se está maturando, pidiendo que te hagas el amor, él no. Hazme el amor, saldín, hazme el amor. ¿Qué estás pidiendo vos, al amor, a quién, pues, ah? Si yo te voy a ir de mañana a las 8 de la mañana, ¿cómo es eso? Hazme el amor, hazme el amor, hijo de puta, solo, solo en la bechería. No, quítate aquí, vos. ¿Qué estás pidiendo vos, al amor, a las 8 de la mañana? Si yo te voy a ir, colgando la ropa y tú, no, 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 no.